Buenas tardes, salud cerebral, con todo lo que eso implica. ¿Cómo estamos, no? Y vamos a hablarnos con dos especialistas, investigadores de la Universidad Católica de Cuyo, aquí a mi izquierda, Laura Noguera, ella es licenciada en Psicología, bienvenida, Laura. Gracias. Y Martín Bruno, que es doctor en Bioquímica, también investigador de la Universidad Católica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por acompañarnos. Pero bueno, a ver, me contaban que este 21 de septiembre se conmemora el Día del Alzheimer, ¿no? Que es una de las enfermedades que ataca nuestro cerebro. Exacto. El 21 de septiembre se conmemora ese día, a partir de ahí tenemos diseñadas varias actividades, una de esas es divulgar la temática, divulgar, digamos, ciertas patologías que afectan al cerebro, pero una de las cosas más importantes es trabajar en torno a la prevención, ¿sí? Y lo que es salud cerebral específicamente. Así que, bueno, es por eso que estamos también convocando a medios para que puedan sumarse en esta divulgación y que la población acceda a conocer muchas de las evidencias científicas que se saben hoy en día y que están al alcance para que podamos trabajar arduamente en el prevención. ¿Qué entendemos por salud cerebral? Digamos, ¿cuándo alguien está sano cerebralmente hablando? Bueno, en realidad salud cerebral es un concepto muy nuevo, ¿sí? Porque en realidad... Que no es salud mental, me lo distingue a Laura antes de salir al aire. Exacto, no es salud mental, la incluye y la considera porque es parte también, ¿sí? Pero en realidad salud cerebral es un paradigma nuevo de poder entender, digamos, más allá de la ausencia de patología, que obviamente salud cerebral implica una ausencia o disminución de la patología, implica potenciar los recursos cognitivos de una persona, ¿sí? También disminuir los factores de riesgo asociados al desarrollo de enfermedades cerebrales, ¿sí? Desarrollar resiliencia, ¿sí? Y aumentar lo que es la reserva cognitiva, que la reserva cognitiva realmente es como nuestro mayor protector, ¿sí? Y es un concepto muy interesante porque entendiendo como reserva cognitiva, digamos, una propiedad del cerebro para poder, digamos, resistir o al desarrollo de la enfermedad, ¿sí? O a que los síntomas asociados a la enfermedad aparezcan mucho más demorados en el tiempo, ¿sí? O sea, es como aumentar la tolerancia a la neuropatología. ¿Tenemos una carga genética que nos predispone? Digo, que tenemos escrito que vamos a tener problemas cerebrales. Sí, sí, obviamente. Digamos, la carga genética es solamente una parte de toda la historia. Digamos, el medio ambiente es muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos nosotros con este medio ambiente? ¿Y cómo nos afecta? El estrés, la alimentación, el sobrepeso, el aislamiento, los años de educación. Nosotros hablamos de salud cerebral e implica también el nuevo concepto que es el de capital cerebral. O sea, digamos, con años de educación, capacitaciones y herramientas, nosotros vamos diseñando nuestras capacidades para desarrollarnos en una sociedad que, vos lo sabés muy bien, no es nada fácil. Países en vías de desarrollo como el nuestro no tienen la situación tan fácil como la tienen otros países. Y lamentablemente lo último que hemos sabido es que todos estos determinantes sociales de vulnerabilidad están pegando muy fuerte en nuestra salud cerebral y eso hace que nuestras capacidades cognitivas, en cuanto a memoria, aprendizaje y todo eso, vayan disminuyendo. Y eso hace que en los países latinoamericanos, por ejemplo, vayamos a tener unas incidencias y prevalencias mucho más elevadas que en los países desarrollados. O sea, es muy importante controlar factores de vulnerabilidad de nuestra sociedad, como por ejemplo, bajo nivel educativo, sedentarismo, diabetes, alcoholismo, tabaquismo, colesterol, la parte cardiovascular. O sea que, ¿por qué nosotros venimos a concientizar a la gente? Porque tenemos que tratar de prevenir y estar atentos a todos estos factores que predisponen para. En un paper que nos compartían antes de la entrevista se hacía foco justamente en esto, ¿no? En la longevidad, que es cada vez mayor y, bueno, son enfermedades, patologías que aparecen con la edad y en naciones que por ahí no tenemos tantas facilidades, ¿no? Para los tratamientos. Una vez que ya se manifestó, se planteó la patología. Tal cual. Bueno, en realidad el panorama de Latinoamérica, el panorama del mundo es que cada vez vamos a tener mayor población de personas adultas, adultos mayores, ¿sí? Con lo cual, obviamente, los números dan a que la presencia de este tipo de patologías va a ser mucho mayor, ¿sí? O sea, creemos que es necesario divulgar y que los gestores de políticas públicas, de tomas de decisiones, así como nosotros también en nuestra parte, dar los aportes de evidencia científica, tomemos conciencia de que esto es inminente, que va a ser un problema social importante, ¿sí? Entonces, creo que hay dos vertientes acá para trabajar. O sea, tanto abordar lo que está sucediendo y lo que sucede a corto plazo, ¿sí? Y poner en marcha actividades políticas que reduzcan, ¿sí? La aparición de patología. Porque esto es muy relevante. En ese paper que te compartimos, un dato muy interesante y muy esperanzador es que el 40% de las demencias pueden ser evitables, ¿sí? Y también, tomando, digamos, acciones concretas, ya abordando los factores de riesgo que están identificados, ¿sí? Esto nos da un panorama muy interesante, ¿sí? Esto que te decía, o sea, es un paradigma diferente. No somos menos personas pasivas esperando a que nos afecte alguna patología neurológica. Y lo que te toca, te toca. Exactamente, ¿sí? No, no, no. Podemos intervenir concretamente. Este concepto, como decíamos, de capital cerebral, de reserva cognitiva, son acciones concretas que las personas podemos hacer para disminuir, reservar, o sea, generar un aumento de esta reserva, ¿sí? Pero necesitamos también el apoyo de todas las instituciones que intervienen para que estas personas, todo el conjunto de la sociedad, pueda poner en marcha, ¿sí? Necesitamos ayuda, ¿sí? Claro. Solos podemos, pero no todos los sectores pueden solos. No, no, claro, siempre hace falta un Estado que articule las políticas, lógicamente. A ver, ¿cuáles son las medidas preventivas, no? O las señales tempranas para, bueno, empezar a intervenir antes de que sea demasiado tarde. Bueno, en esa última publicación, en la cual nosotros hemos trabajado para que eso salga, también hemos participado. Desde la niñez vos podés empezar a intervenir. Por ejemplo, la educación es algo importantísimo. Si yo te digo estadísticas que nuestra población, por encima de los 60 años, más del 60, 70% no terminó los estudios secundarios, es una realidad de Argentina. Entonces, eso tenemos que, y creo que los números de hoy, alrededor del 50% de las personas no terminan el secundario. Bien, bajo nivel educativo es el primer problema que nosotros tenemos en las primeras etapas de nuestra vida. Martín, perdón, déjame interpretarlo. Entonces, quiere decir que estudiar es prevenir la demencia, estudiarse bien para el cerebro. Exactamente, porque vos mantenés muchísimas conexiones y circuitos neuronales activos. O sea, en este mundo en donde todo viene regalado por pantallas, digamos, eso le produce circuitos neuronales totalmente diferentes al cerebro, lo perturba y está totalmente todo el tiempo necesitando cierta satisfacción y liberación de ciertos neurotransmisores que generan satisfacción. Por eso es cierta adicción a las pantallas. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es alejarse un poquito de esa realidad que nos toca hoy en día y empezar a cultivar y a capacitar otras cualidades que para el cerebro en el futuro van a ser muy importantes. ¿Qué es la lectura? La lectura, por ejemplo, no sé, nosotros siempre recomendamos a nuestros pacientes y participantes de todos los proyectos que tenemos que cualquiera sea la actividad social, somos seres sociales. O sea, que la religión, juntarse a jugar a las cartas, toda la cuestión social es tan importante, evitar el aislamiento. Vos me decís, bueno, ¿cómo podemos prevenir? ¿Qué podemos hacer? El aislamiento, el control de cardiorespiratorio, presión arterial, diabetes, glucemia, son cuestiones ya que forman, es una epidemia a nivel mundial porque los cambios en la alimentación que hemos tenido es tremendo. Si vos te ponés a pensar, hace, no sé, dos mil años, tres mil años, las personas tenían que caminar y trabajar para conseguir alimento y ahora nada, lo tenés a dos metros en una heladera, el delivery del supermercado, o sea, ya no hacemos ningún esfuerzo. Y ultraprocesado, además, con lo del clima. Y aparte, el ultraprocesado. O sea que nosotros, digamos, genéticamente, nuestro sistema digestivo no ha sido capaz de adaptarse todavía. Fíjate la cantidad de casos de celiaquismo, de enfermedades autoinmunes, todo eso es respuesta al medio. Lo primero que te dije cuando empezamos esta entrevista es que no es solamente la carga genética. La carga genética aporta una parte, pero después vos, ¿qué haces con esa carga genética para que se manifieste o no? Depende del medio ambiente. Medio ambiente es alimentación, la parte social. Y el otro tema este que también me parece que es muy relevante, el tema de las interacciones sociales. Digo, porque hay generaciones enteras de chicos y chicas que yo no sé si están preparados para la interacción como la aprendimos nosotros, ¿no? Digo, de repente hoy se mandan mensajitos por, no sé, iba a ser mensajer, como no te voy a dar, Instagram. Por Instagram. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Cómo desarmás eso? En realidad, todavía eso vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero digamos, inferimos que es algo que juega como un detrimento, ¿sí? Para el desarrollo cognitivo, para mantener estas conexiones que decía Martín, ¿sí? Igual, yo creo que la juventud, además de usar las redes sociales, siempre propicia el encuentro. Y que, bueno, tenemos que, de alguna manera, los adultos permitir más estos espacios, no sé, ingeniarnos en los que trabajamos en educación, para que el espacio de la presencialidad con el otro sea relevante, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Y acá no quiero dejar también de hacer hincapié en aspectos anímicos, ¿sí? Hablando de salud mental, ¿sí? También es una de las patas que conforman lo que es la salud cerebral, ¿sí? El cuidado de nuestra salud emocional es muy relevante, ¿sí? Estar atentos a cambios anímicos, necesidades personales y consultar a profesionales, ¿sí? Porque también está asociado, ¿sí? Hay una alta prevalencia de estos factores, enfermedades cerebrales y enfermedades mentales, ¿sí? Entonces, siempre prevenir y estar atento, así como uno acude al médico para patologías orgánicas, ¿sí? No, no es atender aspectos emocionales. No tenemos ley de demencia, ¿eh? No, digamos, no por ahora. Hemos estado trabajando este año. No hay a nivel nacional una ley específica para prevención y diagnóstico de las demencias en el país. Tucumán, en el 2018, inició, digamos, la primera ley provincial, la cual no ha sido reglamentada y puesta, digamos, en actividad. Entonces, basándonos en eso y ante la necesidad que nosotros vemos en nuestra población de tener una ley, hemos trabajado con Gustavo Rodríguez, con dos diputados provinciales, Gustavo Rodríguez y Selena Ramela. Hemos estado trabajando en el anteproyecto de ley, ya se lo hemos entregado y ellos ya están trabajando en la Cámara para tratar de antes de fin de año que ya esté, digamos, no solamente la ley lista, sino también reglamentada. Que sería muy importante porque apunta mucho a esto que decimos, la prevención, la equidad en el diagnóstico. Estamos trabajando nosotros con un proyecto a nivel nacional también, con financiamiento a nivel nacional y conjuntamente con Salud Pública y la C-City de la provincia de San Juan, en donde queremos que toda persona en todo el territorio de la provincia de San Juan tenga la misma posibilidad de ser diagnosticado y que tenga información respecto a la prevención y al cuidado de las personas con demencia. Entonces, ese es un plan provincial que estamos llevando a cabo en los 19 departamentos, 5 zonas sanitarias que hemos comenzado hace poquito y vamos a estar por un año visitando todos los departamentos, todos los centros de salud, inclusive muy alejados de San Juan, para llevar herramientas necesarias y capacitar a los agentes sanitarios para que sean capaces, no solamente de trabajar en la prevención, sino que en el diagnóstico equitativo de nuestra población. Está clarísimo. Bueno, ojalá pueda suceder, ¿no? Quienes se sientan inquietos por esta conversación, por esta charla, ¿dónde pueden obtener más información? ¿Dónde están trabajando? ¿Dónde está accesible esta información? Bien, tenemos un flyer que estamos difundiendo por redes sociales, pueden encontrarlo, por ejemplo, en la red del Instituto de Investigaciones de Psicología Básica y Aplicada de la Universidad Católica en Instagram, y si no, escribiendo a un mail que se llama memoria.sanjuan.com, consultando, porque estamos recibiendo inscripciones para estas evaluaciones para toda la población que se van a llevar a cabo a lo largo de los meses que siguen y vamos a ir contactando a las personas en relación al domicilio que ellos mencionan, para que puedan acceder. Es una evaluación totalmente gratuita y que al finalizar se les entrega un informe que va a formar parte también de su historia clínica para que empiece también a hacer uso y mostrarlo a los distintos profesionales con los cuales hacen sus chequeos, ¿sí? Bueno, es interesantísimo. Yo les quiero agradecer que nos hayan acompañado. No, muchas gracias. En la espera del Día del Alzheimer estamos hablando de salud cerebral, que es un poquito más que la salud mental, que es uno de los aspectos, es una de las cosas que hemos aprendido hoy. Y hablando de aprender, esa es la vía, ¿no? Aprender, seguir aprendiendo. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias!